Vinimos a revisar algunos archivos. Yo lo entiendo, pero solo el señor Enjin puede autorizarlos. Su teléfono está apagado. Si solo pudiéramos contactarlo... Llame a la señora Gumus. Deben estar juntos. Escucha, nosotros sabemos que ellos están juntos, pero los dos están inubicables. De otra forma no estaríamos aquí, ¿me entiendes? Lo siento, pero aunque insista, no puedo dejarlos entrar. ¡Ay, esta mujer es irritante! Tranquilízate, Baja. Voy a llamar a la policía si siguen molestando. ¡Ay, la mataré! ¡Ah, bienvenido! Gracias. Aquí estás, Kemal. ¿Cómo están? Vine en cuanto pude. ¿Ves? Aquí está la policía que querías. Ahora déjanos entrar. Es muy importante. Sí, cualquier información. ¿Entonces no lo vio antes? Si recuerda a alguien, avíseme inmediatamente. Muy bien. Por favor, téngalo presente. Es algo muy importante. Buenas tardes. Muchas gracias por su ayuda. Que esté bien. ¿Y? ¿Averiguaste algo? Nada. ¿Y tú? No. Solo que... la última vez que los vieron fue en el hotel. Enjin y Gumus tienen que haber recorrido muchos lugares allá. Pero entonces, ¿por qué nadie sabe nada de ellos? Espero que Mehmed y Onur puedan averiguar algo. ¿A dónde va a espinar? Quiero ir a ver a mamá y a la abuela Safiye. Las pobres están devastadas. Ajá. ¿Hay alguien más a quien podamos llamar? De los organizadores, solo conseguí el contacto de Yazar. Lo llamaré enseguida. Berg, si sabes algo, avísame de inmediato. ¿Está bien? De acuerdo, prima. Tienes que estar tranquila. Oye, Berg, encontraremos a Gumus, ¿verdad? Por supuesto. Y se te ocurra pensar que no será así. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vete. Música 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 ¿Qué está vendiendo? ¿Puedo ver? No estamos vendiendo nada, buscamos a alguien ¿Puedo ver igual? Por supuesto ¡Oh! ¡Esta es Gumus, señor! ¿Tú conoces a Gumus? Claro, ella es mi amiga Disculpa, dime, ¿cuál es tu nombre? Zarp Escúchame, Zarp Gumus está perdida ¿Dónde la viste por última vez? Ellos siempre van a un lugar a comer Ahí la vi la última vez ¿Ah, sí? ¿Y dónde es eso? A la vuelta, muy cerca Está bien Gracias, Zarp Dime, ¿tú sabes leer? Por supuesto que sé leer, ¿qué cree? Perfecto, acá te voy a dejar mi teléfono Si ves o escuchas algo sobre ella, por favor llámame, ¿está bien? Gracias ¿Dónde estaba señor Mehmet? Lo he llamado todo el día Intenté llamarlo, pero el teléfono estaba sin señal No me funciona ¿Se ha sabido alguna cosa? Hemos buscado en todas partes Hospitales, centros de salud, aeropuertos No hay pistas de ellos en ningún lado También avisé a los bancos Si el señor Engin usa alguna de sus tarjetas, podremos ubicarlo Meh, Meh Sadoglu Empresa Sadoglu ¿Eso fue el día siguiente del desfile? ¿Y partieron el día siguiente? Entiendo, gracias por su ayuda Regresaron por la tarde Todo el mundo dice que el evento salió estupendo Y nadie notó nada extraño, eso no puede ser Entonces el tipo lo planeó muy bien Por supuesto que sí Ninguno de nosotros, y menos Gumu, sospechó algo De verdad no entiendo lo que está pasando Se supone que ellos siguen en Cappadocia Al menos eso es lo que sabemos, ¿no? Pero si pasó algo, ¿por qué nadie nos ha notificado de ningún accidente? No entiendo Y si de verdad Engin secuestró a Gumus, ¿por qué se quedaría en el lugar? ¿No crees que es muy confuso? Está claro que algo no está bien Me da pánico cuando comienzan a hablar así Encontraremos algo No pueden haber desaparecido sin dejar ningún rastro ¿Qué es eso? No lo sé, supongo que son archivos de París Tú sabes sobre el asunto de la tienda Eso debe ser Comían aquí todos los días De hecho, ella olvidó aquí su suéter Espera un segundo Amor, estoy muy distraída últimamente Engin sigue burlándose de mí todo el tiempo Aquí está Señor, ¿ya fueron a recorrer los cerros? Disculpe Las rocas ¿No cree que sería el mejor lugar para esconder a una persona? Fíjese en este lugar Gracias ¿Va a los cerros? Ya va a oscurecer, sería mejor que espere hasta mañana No puedo, no tengo mucho tiempo Gracias Gracias